... ... ... ... Hola Gustavo. Hola, un gusto de salvarte Felipe. Mira, me gustaría que me explicara qué significa Tolonei, que es el nombre de tu libro de poema. Bueno, Tolonei es una expresión eslovena. Ahí la conocí yo, que cuando un hijo se iba, o una hija se iba, pero el improbable en esa época eran los hijos los que marchaban a trabajar o a la agricultura, a la minería, al carbón o a la soldadesca, la madre le da todas estas recomendaciones que cualquier madre de la tierra le da a un hijo. Son las recomendaciones. Las recomendaciones. Este listado que es la lista del supermercado, recomendaciones. Hijo, pórtate bien. Reproduce los valores que aquí aprendiste. Mira cómo nos tratamos con tu padre. Esto, llévalo donde tú vayas. Pero al final, después de esas tres páginas primeras, le decían, pero ven de prisa. Pero regresa pronto. Eso significa Tolonei. Gustavo, este proyecto de publicar, tú sabes que es tan difícil en Chile, ¿cómo fue el financiamiento? ¿Cómo hiciste? Autoedición. Quien no se arriesga, no cruza el río. Esa fue mi base para poder motivarme. Y también, algunos amigos cercanos que veían que la poesía que estaba escribiendo tenía alguna originalidad. Aunque yo creo poco en la originalidad. Entonces, me atreví. Hicimos libros muy bonitos desde el punto de vista gráfico. Me ayudó la Carolina Esquivel en la gráfica. Oscar Aedo en la corrección de pruebas. Un grupo de científicos y sociólogos en temas un poco más complejos que yo no manejaba bien. Pero para que no hubiese dado alevosamente errores. Oye, Gustavo. Tienes un toque sonoro como de El Senador Ávila. Oye, mira. Me interesa que me cuente esta anécdota tuya del sur con Fray Montalvo. Por favor. A eso. Era el tiempo de los campesinos pobres. Campesinos eran todos los pueblos que no eran las grandes ciudades. Yo creo que esa estructura social todavía se mantiene en Chile. ¿Cómo decir que un rancahuino pertenece más a la urbe que al campo, que a Requino? Parece que los rancahuinos pertenecen más a Requino que a... Lo mismo pasaba en Temúpulos. Y lo mismo pasaba en los pueblitos más alejados todavía. Y donde con dificultad llegaba la luz eléctrica. Nosotros teníamos luz eléctrica de seis a ocho y media de la noche. Era un generador de energía que la producía. Y teníamos luz. Y en la noche, y esta anécdota de Interme Sartilipa, éramos ocho hermanos. Mi madre nos sentaba alrededor de Bracero y nos tenía que entretener con algo. Porque la radio portátil Itachi que teníamos, tenía la señal que se escuchaba pésimo. ¿Y llegó Freya a este pueblo? Llegó Freya a este pueblo. Llegó Freya a este pueblo anunciando los nuevos cambios. La participación ciudadana, que en ese entonces tenían otros nombres. Entonces, y la promoción humana. Pero principalmente algo que nos afectaba a todos, que era la reforma agraria. Que significaba que a los campesinos le iban a pagar los días que lloviesen. Se los tenían que pagar. Porque ellos no trabajaban. No porque estuvieran durmiendo en la casa, sino porque estaba lloviendo. Era la razón por la cual no iban al campo. Entonces, todos estos cambios estructurales que sufrió la sociedad chilena. Él hizo un encuentro y pidió e invitó a la comunidad a que dejasen de ser pobres. A que se sumasen a su proyecto de patria joven de país que tenía. ¿Le hizo la pregunta? Hizo la pregunta y dijo ¿Quién de ustedes quiere dejar de ser pobres? Y yo, al ver que los pueblos sometidos casi siempre son los míos y callados. Entonces, como nadie hablaba, yo levanté mi mano. Y él se sonrió. Y tenía cinco años. Cinco años en esa época. Entonces, de ahí descubrí que venía un nuevo mundo. Una nueva historia se empezaba a gestar en Chile de tremendas proporciones. Y yo creo que producto de todo eso, nosotros, junto con mi hermana, fuimos la primera promoción que llegamos a las universidades, de toda la familia, de todos los que habían antes. Perfecto. Gracias. 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 Esa vez. Respiraste todo el viento. Incluso pensé que toda la escritura misma que te contiene se había regenerado como las colas de las lagartijas o los brazos de las estrellas de mar. Y no ha sido así. Ahora te quitas un zapato y muestras los calcetines llenos de hoyos. Dices que es posible vuelvas a delinquir. Finalmente la cárcel no es el paraíso, pero tampoco es el infierno, orgulles. Y esta mañana no te lavarás en la pileta. La mujer literaria que amaste ya no está. La borré definitivamente. Se ha ido con otro poeta buscando mejor vida en otra escritura. Intenté, pero no pude retenerla por más tiempo. Tomó sus cuatro estrofas y se fue. No alcancé a escribir para ella una elegía como deseaba. Eran sus bosques nidos, me confesaste. Zumbaba en ti como tú zumbabas en ella, llenando de flores, páramos y piedra. Claro que no estoy en tu pellejo. Si planteas exigencias de ese tipo, no tendré otro camino que cerrar este archivo. Los niños de la calle comen fruta podrida. Viejos como tú hay mucho. Espera un minuto. Suena mi móvil. Ya regreso. Detrás del muro ladran los perros de la miseria. Sus ladridos construyen otros perros. Uno de esos perros te perseguirá para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.